Yo puedo tomar limón, yo puedo tomar la decisión de tomar de pronto, como lo hablábamos en esa conferencia, utilizar el vinagre o utilizar algo para acidificar el estómago e intentar mirar si eso mejora los síntomas. Pero, si yo no elimino la convergencia molecular, no voy a poder mejorar eso con limón ni con vinagre. Entonces, por eso es muy importante que relacionemos que todo tiene un origen claramente, como hablábamos en esa conferencia, en cuanto a la gastritis, pero también es una necesidad imperante que las personas se identifiquen en las moléculas que no hagan convergencia de las mismas. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas, con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Él nos dice, muy buenas tardes, Dr. Ramírez, mi esposa tiene años con gastritis y reflujo. Alguna vez le dijeron, dé limón y le fue muy mal al tomarlo. ¿Qué puede hacer? Tiene que tomar Pantoprazol. Bueno, Gustavo, nosotros en las conferencias contra las enfermedades hemos insistido en un tema muy importante y es que tenemos que tratar las condiciones desde el origen y no simplemente desde los síntomas. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de la conferencia número 19 y hablábamos en relación al tema del limón o de los ácidos para la gastritis, lo estábamos haciendo, identificando que muchas personas, a pesar de tener ese tipo de enfermedad, como lo es la gastritis, generalmente es por deficiencia de ácidos, casi que el 90%. Y en ese momento hablábamos sobre la génesis de la gastritis, pero el tema central era la convergencia molecular y es lo que queremos que ustedes entiendan con estas conferencias contra las enfermedades. Cerca del 90% de las enfermedades que hoy en día se tratan en un consultorio de medicina especializada, de medicina general, de medicina familiar, se pueden abordar desde evitar la convergencia molecular. Entonces, nosotros hablábamos en esa conferencia sobre no mezclar proteínas. Por ejemplo, si yo mezclo huevo, jamón y queso, estoy haciendo convergencia molecular de proteínas y eso, ante una gastritis, así yo tome limón y utilice vinagre para acidificar esa parte del estómago, probablemente no va a dar el resultado. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando los patrones, simplemente estamos buscando un tratamiento, en este caso convencional, diferente al uso del esomeprasol y los prasoles. Entonces, mi recomendación a Gustavo es que se trate también de hacer este abordaje evitando la convergencia molecular y con eso probablemente el resultado de lo que tu esposa está haciendo de un poco más de fruto y posiblemente no tenga que estar tomando, en este caso, inhibidores de la bomba de protones. ¡Gracias!